Muy buenos días, soy Hams, el equipo de Hams Motors de 16.000 euros de Grupo Sever en Toyota Lomas Verdes. Te recordamos que en Grupo Sever son más de 200 unidades disponibles y contamos con enganches dependiendo de la unidad y del punto de venta de enganches del 10, del 15, del 20, 25%. Cotizaciones y mayores informes, hay que comunicarse con Elizabeth y con Sonia a los teléfonos que tenemos en la pantalla y también te recordamos que si nos dejaste la palabra inventario, con tu Whatsapp de contacto, te compartimos la lista de todo el grupo que tenemos disponible. Son aproximadamente 600, digo, 200 unidades, perdón. Y tenemos el día de hoy para mostrar aproximadamente 11 vehículos que te los vas a llevar con enganches del 10% para los que son demos y como nuevos de la marca de Toyota. Saludos Ariane, muy buenos días. Y también te recordamos que si tienes alguna autolaventa, te lo podemos comprar directamente en este punto de venta. Nos puedes comentar que auto tienes a la venta con año, modelo, precio y kilometraje. Saludos Sonia, muy buenos días. Si quieren ver algún auto por dentro, nos comentas, con muchísimo gusto te apoyamos. Tengo para mostrarte el día de hoy avanzas en versiones de carga, versiones avanzas en demo. Tenemos los Highlander, los Prius, los Yaris en hatchback, Yaris en versiones R, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Chevrolet Cavalier y Mazda 3 disponible. Por si buscas algún auto en específico, nos comentas y con muchísimo gusto te apoyamos. Saludos Norberto, muy buenos días. Pero bueno, vamos a comenzar con el Toyota CH-R. Es una camioneta en demo de 360 mil pesos. Te lo llevas en el modelo 2019 y cuenta con, bueno es un demo que te lo llevas con el enganche del 10%, aproximadamente 36 mil pesos de enganche. Saludos Gerardo, muy buenos días. La Toyota RAP4 también tenemos disponibles. Nos queda disponible en RAP4 versiones demo 2018 de 480 mil pesos. Los 480 mil. Te recordamos también, si buscas algún auto en específico, me comentas. El Jetta 2018, te lo busco aquí en la lista de inventario. Porque si tenemos Jettas, tenemos Sportes, Toyota Yaris, los Kia Sportes, los Forex Sport, los Duke Enclave, los Dodge Attitude, los Fiat 500, Sportage también disponibles. Y si buscas el Jetta 2018, me puedes dejar la palabra Jetta 2018 con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Las motos solamente las muestro los días lunes. Me puedes mandar un inbox a la página Hams Motors y te mando la información. Para motocicletas, son solamente de contado las motos. Y el RAP4 viene en demo con interés en piel, costura color naranja, volante multifuncional y los cambios de velocidad por medio de paleta. Un sistema engine y strata stop, un sistema también de audio con pantalla y cuenta también con su clima disponible. Lo podemos sincronizar, conexiones a USB, 12 volts, transmisión automática, totalmente eléctrico. Y recuerda que te lo llevas con el enganche desde el 10%. Es una camioneta RAP4 en demo y lo tenemos disponible en versiones SE 4WD de 480 mil pesos. Hay que comunicarse por WhatsApp. Emiliano, si el punto de venta es de Toyota. Tengo multimarca, solamente tengo Mazda. Para mostrarte ahorita Ford Fusion, Hyundai Sonata, Cavalier y Mazda 3. Si buscas alguna unidad en específico nos comentas. Te recuerdo que también hay Jax, hay 2, tenemos Sentra, Crosswalk, los Trax, las Toyota Siena, por ejemplo. Nos puedes dejar a parar a Siena con tu WhatsApp de contacto. De la Siena 2014 lo tenemos en 285 mil. Te recordamos que en Grupo Sever son más de 200 unidades disponibles. Y de Volkswagen tenemos un Jetta, por ejemplo, a 2015 de 164 mil 900 pesos. Los Outlander los tengo en otro punto de venta. Tenemos Mazda 4 2018 y 409 mil 900. O por ejemplo, también tenemos un Fonda Fit de 174 mil 900 pesos. Si requieres la lista de inventario, nos dejas la parada de inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información. Hay autos demos también disponibles. Y los teléfonos de contacto Elizabeth de Sonia Felipe los tienes en la descripción del video. Hay que comunicarse por WhatsApp. O si buscas los Toyotas Highs, también nos tenemos disponibles. Puedes dejar la parada Highs con tu WhatsApp. Tenemos Highlander para mostrarte el día de hoy. Si buscas algo de 7 pasajeros, los Toyotas Highlander son de las mejores opciones que tenemos el día de hoy. Contamos con un 2014 de 320 mil pesos. La Hilux ya se nos vendió, pero te la puedo mandar a conseguir. Se nos vendieron ya las Hilux y las Tacomas, pero nos van a llegar más. Puedes dejar la parada Highs con tu WhatsApp de contacto. Y te comentaba de Yaris, tenemos versiones Hashback Premium 2015 color plata de 175 mil pesos. O Toyota Yaris en versiones R 2017 color negro de 180 mil pesos. Y si buscas autos híbridos, nos puedes dejar la palabra también auto híbrido con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Recuerden que están conectados los asesores en la transmisión en vivo. Y los Highlander para 7 pasajeros, también nos tenemos, recuerden que los autos como nuevos y demos, vienen con garantía de 3 años o 60 mil kilómetros. Este 2019 con 700 kilómetros, te lo llevas en 607 mil pesos. 607 mil pesos para Toyota Highlander disponible. Hay mayores informes, nos puedes dejar la parada de inventario con tu WhatsApp de contacto. O te comunicas por WhatsApp con Elizabeth, con Sonia, con Felipe. Te manda también toda la información. Les recordamos que si tienes algún auto a la venta, te lo pueden comprar directamente en este punto de venta. Contamos con los acabados en piano, sensor de proximidad. Igual viene con sus interiores en piel. El sistema de audio con pantalla, quemacoco disponible, transmisión automática, asientos con calefacción, volante multifuncional. Contamos con varios Toyota Highlander el día de hoy. Y si nos dejaste la parada Highlander o inventario con tu WhatsApp de contacto, te mandamos también todos los detalles. Y los que buscaban autos híbridos, bueno, tenemos los Toyotas Prius disponibles. Vas a encontrar versiones premium en 2017. Lo tenemos en color blanco, color negro de 315 mil y de 300 mil pesos para Toyota Prius disponibles. Y Jayco te manda a buscar la Hilux, perdón, porque las que tenemos aquí ahorita ya no tenemos, pero yo espero que ya nos lleguen pronto las Hilux. Y te mandamos toda la información. La ubicación, recuerda, Toyota Lo Más Verde es en el Boulevard Manolio de Camacho, número 758-A. Déjame, te paso por dentro los Toyotas Prius. Nissan Kicks 2017. Son más de 200 unidades que tenemos en Grupo 7. Me puedes dejar la palabra Nissan Kicks con tu WhatsApp. Allí escape, IBM de luz 240, el X1, los Ford Fiesta, los Serie 2, los A4, perdón, también Audi Z5, los Series 1, Series 3, Kia Sorentos. Si buscas la Nissan Kicks, nos dejas la palabra Nissan Kicks con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Saludos César, muy buenos días. Y te recordamos también, puedes visitar nuestra página web, severciminos.com o también en hamsmotors.com. Tenemos Avanzas, tenemos Sonatas, los Renault Oro, los CX-7, los Ford EcoSport, los Jettas MK6, Volkswagen Ventus, Passat, Ibiza, Mazda 6, los Peugeot 208, 301, 3,000, no, 2008, también de Peugeot. Tenemos muchísimas, muchísimas opciones. Saludos Andrés. Entonces, engancha el 10% para los autos que son como nuevos y demos de la marca de Toyota. Que, por ejemplo, tenemos Avanzas, tenemos Highlander, tenemos los Prius, por ejemplo, tenemos un Prius 2017 color blanco de 315,000, un enganche de 31,500 pesos. Y los Golf GTI 2017 no tengo, tengo 2018 para arriba en GTIs. Me puedes dejarla para la GTI con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la información o te lo mando a buscar en 2017. Saludos Felipe, muy buenos días. Y para esta versión de Premium de Toyota Prius Premium 2017 color negro, te lo llevas con 86,000 kilómetros en 300,000 pesos. Estaríamos hablando aproximadamente de un enganche desde 30,000. Para llevártelo con el enganche del 10% hay que estar bien en buro, habrá que contar con buen historial crediticio. Y te lo llevas con el enganche desde el 10%. Cotizaciones y mayores informes. Elizabeth, Sonia y Felipe te mandan toda la información o nos dejan la palabra inventaria con tu WhatsApp de contacto. Y en un momento un asesor se comunica contigo y te pasan todos los detalles. Te recuerdo también tenemos el Toyota Yaris. Ahí vamos para el Ford Fusion, Hyundai Sonata, Cavalier y Mazda 3. El Mazda 3 lo tenemos en 285,000. El Chevrolet Cavalier 210,000. El Hyundai Sonata 2018 en 305,000. Y el Ford Fusion híbrido en 330,000 pesos. Pero para el Toyota Yaris 2015 lo tenemos en 175,000. Un enganche desde 17,500 pesos. Contamos con los acabados en piano, los faros en tiniebla. Viene también con su rin de aluminio. El espejo con el direccional con un poco de detalle en color rojo. Y contamos también, bueno es la versión hatchback o tenemos la versión Yaris R. Cuenta con su sistema de audio con pantalla, un volante multifuncional con costura color rojo. Y los interiores en tela con un poco de diseño. Transmisión automática totalmente eléctrico. Si te interesa el Yaris, nos dejan la palabra Yaris con tu Whatsapp de contacto. Saludos Chris, saludos Alejandro. Muy buenos días. Vamos a un poquito de aquel lado para mostrarte los demás autos multimarca que tenemos el día de hoy. Y recuerden si nos dejaron la palabra inventario con su Whatsapp de contacto. Les compartimos la lista de todos los autos que tenemos aquí en Toyota Lomas Verdes. Y del grupo Sever. Hay que comunicarse con Elizabeth, Gonzalo y Felipe. Y te mandan toda la información. Saludos Chris. Las Highlander, tengo Highlander Demos o Semi Nuevo. El Highlander 2014 por ejemplo tenemos en 320 mil pesos. Y Highlander Demos los tenemos en 2019 de 607 mil y de 700 mil pesos. Los Highlander en demo disponible. Y la CHR la tenemos en 2019. Es una camioneta en demo de 360 mil pesos. 360 mil. Y para el Chevrolet Cavalier, la versión Premier 2018, este color plata con 42 mil kilómetros. Lo tenemos en 210 mil pesos disponible. Saludos Mauricio. Te mandamos la información del Toyota Yaris. Recuerda que nos puedes dejar el nombre del auto que te gustó. Con tu Whatsapp de contacto te mandamos la información. Acá tenemos Camrys, tenemos Mazda, tenemos Fusion. Y tenemos también los Hyundai Sonata disponibles. Dame un segundito y te voy a mostrar cada una de las unidades que tenemos el día de hoy. También te recordamos que si tienes algún auto a la demo, algún auto demo, perdón. Digo, algún auto a la demo, a la venta te lo podemos comprar directamente en este punto de venta. O te lo tomamos a cuenta para que te lleves tu próxima unidad. Y bueno, para Cavalier encendió por medio de llave el sistema de audio con pantalla, los interiores en piel. Y viene también totalmente eléctrico. Camientos familiares, solamente tenemos las Highlander de tres filas. Y te los llevas desde $320,000, $600,000, bueno $607,000 o $700,000 pesos para los Toyotas Highlander disponible. Y saludos Javier, así está bien. Para el Mazda 3, versión Serano 2018, $285,000 pesos. $285,000. Para Toyotas Camrys tenemos dos, son versiones demo, ese es. Y los tienes en $456,000 pesos, $456,000 para Toyotas Camrys disponibles con enganches desde el 10% para las personas que tienen buen historia de edificio. Y ya estaríamos hablando de $45,600 pesos de enganche Ernesto. Y te comentaba, traemos, este viene con 90 kilómetros, tenemos dos camrys disponibles, volante multifuncional, los cambios de velocidad por medio de paleta, contamos con la transmisión automática, los acabados en la consola central, el sistema de audio con pantalla Toast, las conexiones USB, 12 volts, los interiores en piel con tela disponible y asientos con posicionamiento electrónico. Y contamos también con su quema coco. Y saludos también Felipe, le pasamos ahí dos saludos a la persona que nos apoya para preparar los autos. Apenas le faltan todavía de terminar de preparar algunos autos, pero recuerda, los teléfonos de contacto de Elizabeth, de Sonia y de Felipe los tienes en la descripción del video. Si buscas, bueno, si requieres la lista de inventario, recuerda que en Grupo Severe son más de 200 unidades disponibles. Nos puedes dejar la palabra de inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información. Hay Ford Focus, hay Audi S1, hay más Ford Fusion, hay más Toyota Yaris. Tenemos muchísimas, muchísimas opciones disponibles. El otro camry, no sé si lo vayan a sacar para mostrarlo. Este es el otro Toyota Yaris que te comentaba. Esta es la versión R, el de E2017 y lo tenemos en $180,000 pesos. Estaríamos hablando enganche desde $18,000 pesos. Las GMC Guadalupe no las tengo en este punto de venta. Las GMC izquierdas las tengo en Antalacomulco. Si te interesa, me mandas el inbox a la página Hams Motors. Y ese lo tenemos con interiores en tela, transmisión automática, el sistema de audio con volante multifuncional y viene también totalmente eléctrico. $180,000 pesos, Toyota Yaris con enganche desde el 10%, que serían aproximadamente, bueno, la versión R 2017 en $180,000, enganche aproximado desde $18,000 pesos. Hay que comunicarse por WhatsApp. Los CX-3, no sé cuándo los vaya a mostrar los CX-3, pero bueno, si no te dejaste la palabra de CX-3 con tu WhatsApp de contacto, te manda la información. Andan aproximadamente en unos $300,000 pesos. El Ford Fiation, la versión Luxury, ese Luxury 2017 con 32,000 kilómetros, te lo llevas en $330,000 pesos. Este entra con el enganche del 25%, que serían aproximadamente $75,000, $75,000, $82,500 pesos aproximadamente de enganche. Y el Hyundai Sonata, lo tenemos disponible en la versión Premium 2018, te lo llevas con 30,000 kilómetros en $30,000 pesos. Saludos, agua, dame un segundito y voy a mostrarte el Toyota CH-R, perdón. Esa la tenemos en $360,000 y te lo llevas con el enganche desde el 10%, que serían $36,000 pesos de enganche. Pero déjame te mostramos la CH-R. Hay Cavaliers, hay Yaris, están los Mazda 3 también disponibles. Deja que lo terminen de limpiar el Mazda 3 y te lo vamos a mostrar. El Mazda te lo llevas en $2.5,000, $2018,000 y lo tenemos en $285,000 pesos. Hay que comunicarse por WhatsApp. Y también recuerda, si te interesa algún auto nuevo, bueno, tenemos el área de nuevos aquí en Toyota, lo más verde. Te recordamos, más de 200 unidades disponibles. Saludos, Karen, muy buena tarde. Los Hyundai Tucson, tengo dos Toyotas Avanza también disponibles. Tenemos Avanza de carga 2016 de $160,000 y una Avanza 2020 en demo de $280,000 pesos. La Tucson la tengo en otro punto de venta, pero sí tenemos aquí, déjame ver si la encuentro aquí rapidísimo en el inventario. Pero sí tenemos Hyundai Tucson, Kaila Scalade, los Audis A3, los Series 1. Mira, Hyundai iX35, por ejemplo, de $189,900. O tenemos, déjame buscar la Tucson rapidísimo, porque tenemos ahí como cuatro Tucson también disponibles. Si no te dejaste la palabra Tucson, con tu WhatsApp te contacto, te mandamos toda la información. Y te comentaba, tenemos también disponibles, por ejemplo, el Chevrolet Spark de $120,000 pesos, por si tienes algún presupuesto. Chevrolet Trax, sí, también las tengo disponibles. Por aquí la vi. Tenemos la Kia Soul for Fiesta, los Kias Sportage también disponibles. Pero déjame, te pasamos este Toyota C-HR. Ahí vamos para las Highlander. El Toyota C-HR 360,000, trae 1,400 kilómetros únicamente. Es una camioneta en demo y te lo llevas desde $36,000 pesos. Contamos con pantalla, volante multifuncional, un acabado en color piano también al volante, transmisión automática, freno de mano electrónico, los centros en tela y viene también totalmente eléctrico. Y Roger, te mandamos la lista de los Hyundai Tucson que tenemos el día de hoy disponibles. Recuerda que en Grupo Sever, bueno, son diferentes puntos de venta. También se buscan en Colima, se buscan en Durango, en Morelos, tenemos los puntos de venta disponibles. Y ahí lo tienes el Toyota C-HR. Este diseño en forma de llamante, espejo con el direccional y viene también con sus faros antiniebla. Hay que comunicarse al WhatsApp de Elizabeth, Sonia, Felipe o nos dejas la palabra del auto que buscas con tu WhatsApp de contacto. Y Astra, podría mostrarles, no lo tengo en este punto de venta. Recuerda que son diferentes puntos de venta. Las Highlander, dame un segundito. Esta creo que es una de las más económicas que tenemos el día de hoy, el 2014. Y cuenta con tres años de garantía, 60,000 kilómetros. Y lo tenemos en 320,000 pesos, 320,000. Te lo llevas todavía con el enganche desde el 10%. Estaríamos hablando desde 32,000 pesos de enganche. Los HRVs, déjame revisar rapidísimo. Por acá tenemos la Chevrolet Track, las Express, la Range, los Ford Fusion, los Honda City, las Journey, los Honda Odyssey. Si buscan Toyota Siena, también las tenemos disponibles aquí en Grupo Sever. Recuerden que si buscan algún auto en específico, nos dejas el nombre del auto que buscas con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Tenemos que haya las CTS, por ejemplo, CRVs. Las HRVs sí las tenemos, pero la verdad no me acuerdo cuánto están. La Hyundai Tucson la tenemos en 395,000 pesos. Tengo dos Toyota Yaris disponibles. Y te comentaba, este es el más económico del Highlander de 320,000 con sistema de audio con pantalla, clima sincronizable, bueno, lo podemos sincronizar. Tenemos nuestra consola también central con un poco de acabados. Su conexión a USB, 12 volts, transmisión automática, volante multifuncional, los interiores en piel. Y te los llevas también con calefacción. Y lo tenemos con quemacoco disponible, 320,000 pesos. Estamos hablando de la versión Limited PR en 2014. Toyota Avanzas tenemos dos, una de carga y una de pasajeros. La Avanzas de pasajeros es 2020 en 280,000 con enganche de 28,000 pesos. O la Avanzas de carga 2016 lo tenemos en 160,000 pesos. Saludos, Erika, muy buena tarde. Y saludos, Jesús, ¿cuándo sale un City 2021? La verdad no sé, pero te lo investigo. Voy a estar en ese punto de venta la próxima semana. La próxima semana te lo podemos investigar sin problema. Y el Toyota Highlander es una demo. Lo tenemos en 607,000 pesos, 607,000. Saludos, talismán. Si requieren la lista de inventario, nos pueden dejar la parada de inventario con su WhatsApp de contacto. O se comunican por WhatsApp con Elizabeth, con Sonia, con Felipe y les mandan también toda la información. Recuerden que hay bastantes opciones disponibles. Si buscas algún auto en específico, me puedes mandar el inbox a la página de Hams Motors. Tengo Yaris en versiones hatchback, Yaris en versiones sedán y el CHR 2019 con 1,400 kilómetros. Lo tenemos en 360,000 pesos, Liliana. Tenemos planes de financiamiento hasta 48 o algunos autos pueden entrar hasta 60 mensualidades. Hay que comunicarse por WhatsApp con Elizabeth, con Sonia, con Felipe o nos dejas el nombre del auto que te gustó con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también todos los detalles. Te recuerdo que los teléfonos de contacto siempre los vas a encontrar en la descripción del video. Y para el Toyota Yaris, la versión hatchback 2015 lo tenemos en 175,000 pesos, 175,000. Y tenemos la versión R 2017 de 180,000 pesos también disponible. Te recordamos, el enganche normal, bueno, para los autos como nuevos, con demos, son desde el 10% y también tenemos algunos autos que pueden ser a 48 y otros hasta 60 mensualidades. Los teléfonos de contacto hay que comunicarse por WhatsApp. Saludos, Sergio. Y te comentaba que el Yaris, pantalla, sistema de audio de la marca Toyota, contamos con aire acondicionado, transmisión automática, los interiores en tela y viene con sus vidrios eléctricos. Volante multifuncional. Si buscas autos para plataforma digital, Uber, Bit o Didi, también, bueno, tenemos los Toyota Yaris, tenemos Carmi, tenemos Prius, tenemos Mazda 3 disponibles. Pueden dejarla para el inventario con su WhatsApp de contacto y les mandamos también toda la información. O se comunican directamente con Elizabeth, con Fonja y con Felipe a los teléfonos que tenemos en la descripción del video. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estás buscando alguna unidad en específico? Coméntanos. Allá tenemos el Toyota RAV4 que también es en demo. Ahí voy a mostrarte los demás autos. El RAV4 lo tenemos en versión SE, 4WD, de $480,000 pesos. $480,000. También recuerda que tenemos el Avanza de carga de $160,000 o el Avanza en demo 2020. Esa la tenemos en $280,000. O tenemos Corolla en demo 2020 de $335,000 pesos. Ya si buscas un Toyota Heist, no dejas la parada Toyota Heist con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la información. Déjame te paso los demás autos que tenemos de este lado disponibles. Recuerden, Toyota Lomas Verdes, ubicados aquí sobre el Boulevard Manuela Veleca, Macho, número 758, guioná. En la que le des a nuestra consulta se dan en Laucalpan, Estado de México. Y los teléfonos de contacto, bueno, los tienes en la descripción del video. Acá tenemos el Yaris, tenemos el Chevrolet Cavalier, también disponible. Este, Hernández, tengo Avanzas de carga 2016 o Avanzas de pasajeros en 2020. Y las Avanzas te las llevas con enganches desde el 10%. Te quería mostrar el Mazda 3. Este lo tenemos en la versión Sedán, una versión S, 2.5 litros, 2018, con 19,000 kilómetros. Y te lo llevas en 285,000 pesos, 285,000 para el Mazda 3. Te recuerdo que este punto de venta es parte del Grupo Sever, donde tenemos más de 200 unidades disponibles. Hay Crossroads, hay Chevrolet Trax, 2015, por ejemplo, en 210,000. Si buscas algún auto en específico, nos comentas qué auto buscas con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. El Ford Fusion es la versión SE Luxury y lo tienes en 2017. Te lo llevas en 330,000 pesos. Este cuenta con los interiores en tela, modo de manejo Sport, transmisión automática, quema poco, volante multifuncional, sistema de audio con pantalla y viene también totalmente eléctrico. Eduardo, tenemos tres Toyotas Yaris. Tengo la versión Hashback 2015 Premium, 2015, de 175,000. Este color blanco es la versión Yaris R. Este lo tenemos en el modelo 2017, la versión LE. Y te lo llevas en 180,000 pesos, con 125,000 kilómetros. O tenemos el Toyota Yaris S, automático, color gris, de 280,000 pesos, en modelo 2020. Tenemos diferentes opciones disponibles. Liliana, si requieres una cotización, hay que solicitarla por WhatsApp, al teléfono de Elizabeth, de Sony, de Felipe, y te mandan toda la información. Hay que comunicarse por WhatsApp y te mandamos la cotización de la Avanza. Depende mucho. Si tienes buen historial crediticio, te lo puedes llevar con enganche del 10%, que serían 28,000 pesos de enganche. Y bueno, para este Toyota Yaris tenemos el sistema Engine Start Stop, sistema de audio, transmisión automática, el volante multifuncional, los interiores en tela y viene también totalmente eléctrico. Y saludos, Frank. Te mandamos la información de Toyota Highs para el Ford Fusion. Este lo tenemos en las lesiones SE Luxury. 2017, 32,000 kilómetros, de 330,000 pesos. 330,000. Los Mazdas MX-5, mándanos inbox a la página de Hams Motors. Nos quedaba solamente uno. No sé si todavía lo tengamos disponible, pero te lo confirmo terminando la transmisión en vivo. Déjame ver si está abierto el Ford Fusion. Ford Fusion para mostrarlo con sensores de proximidad. La versión híbrido viene también con su sistema de audio con pantalla, transmisión automática en forma de perilla. Contamos también con el volante multifuncional, sistema Engine Start Stop, quema coco, freno humano electrónico y asistente dependiente. Y un modo de manejo eco. Si te interesa el Ford Fusion, nos dejas la parada Fusion con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Y Eduardo, claro que sí, te mandamos información del Toyota Yaris de 180,000. Tenemos tres Toyotas Yaris disponibles. Tenemos dos Camrys, CHRs, Corolas, Highlander, Avanzas y RAV4 o Yaris también disponibles. Los teléfonos de contacto, recuerda Elizabeth, su hijo y su hijo, te mandan toda la información. Pero bueno, ahí tenemos el Ford Fusion disponible. Y de este lado también auto amplio, muy similar a Ford Fusion, tenemos el Hyundai Sonata Premium 2018 con 30,000 kilómetros en 305,000 pesos. 305,000 pesos. Contamos con los acabados en cromo, luces en LED, faros en tinieblas, rin de aluminio y también con su espejo con luz direccional. Viene también con su manija cromada con sensor de apertura de puerta. Contamos con los interiores en piel, haciendo composicionamiento manual, acabados que van desde la puerta hasta el otro extremo de la puerta y contamos también con un sistema de audio con pantalla, volante multifuncional, sistema Engine Instructor Stop, clima disponible, conexiones USB, 12 volts, acabados en piano y en aluminio y freno de mano electrónico. Si te interesa el Hyundai Sonata o cualquiera de los autos, nos puedes dejarla por el inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Recuerda que Toyota Lo Más Verdes es parte del Grupo Sever, donde tenemos más de 200 opciones disponibles, más de 200 unidades. Por si buscas algún auto en específico, me puedes dejar el nombre del auto que buscas con tu WhatsApp. Hay Tucson, hay Monteros, hay Pathfinders, GMC Terrain, los Sonics, los Asin, los Aveos, los Renault Duster, los Explorer. Tenemos muchísimas, muchísimas opciones disponibles. Y los teléfonos de contacto los tenemos en la descripción del video. Te puedes comunicar con Elizabeth, con Sonia o con Felipe y te mandan toda la información. Te recuerdo que están conectados en la transmisión en vivo. O también, si nos dejaste la palabra inventario, con tu WhatsApp de contacto te mandamos toda la información. Y el Toyota Camry tenemos dos opciones, en color gris y color plata, de $456,000. Son modelos SE 2020, $456,000. Y te comentaba que también te lo llevas con enganche desde el 10%. Estamos hablando de un Camry 2020. Este trae 90 kilómetros únicamente. Cuenta con su rin deportivo. Tenemos un alerón en la parte integrada, en la cajuela. El asiento con posicionamiento electrónico, soporte lumbar, interiores en piel. Contamos también con el volante multifuncional y cambios de velocidad por medio de paleta. La transmisión automática, el sistema de infraestructuramiento con pantalla Toast. Clima de disponible, conexiones a USB, auxiliar y viene con su quema coco. Te lo llevas con enganche desde $45,600 pesos. Hay que comunicarse por WhatsApp y te mandan toda la información. Saludos Héctor, si tienen algún presupuesto. Recuerden que normalmente nos llegan autos de $100,000 pesos hacia arriba. Nos puedes dejar cuál es tu presupuesto con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos toda la información. De repente si nos llegan autos menores a $100,000. Por ejemplo, mira, ahorita tenemos un Cia Divisa de $129,900. Tenemos un, no sé, un Toyota Yaris Hatchback de $175,000. Un Highlander de $310,000. Tenemos Kailax Scalade de $1,129,000 pesos. Tenemos bastantes opciones disponibles. Y también para plataforma digital, bueno, contamos con un Chevrolet Cavalier. Este color plata, en la versión Premier 2018 con 42,000 kilómetros, te lo llevas en $210,000 pesos. $210,000. Este lo tenemos con un enganche desde el 25%, que serían aproximadamente $52,500 pesos de enganche. Y te recordamos también que si tienes algún auto a la venta, te lo podemos comprar sin problema. Hay que comunicarse por WhatsApp o nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors y te podemos apoyar para comprar o para vender tu vehículo. Lo tenemos con interiores en piel, pantalla, transmisión automática, el volante con controles de audio. Contamos también con aire acondicionado. Viene con sus vidrios eléctricos, quemacoco, es la versión Premier y te lo llevas en $210,000 pesos. Viene con un poco de acabados en puerta. Hay que comunicarse por WhatsApp. Saludos, Miguel. Los Volkswagen App. Esto los mostré ayer, ayer o antier. Mostré Volkswagen App. Pero de dos puertas, no sé si tengamos disponibles. Déjame lo reviso. Mándame inbox. Vamos del otro lado para mostrarte las demás unidades. En la parte de abajo de la agencia, aquí en Toyota, las más verdes, tenemos el estacionamiento. La ubicación, recuerda, es Boulevard Manuela Vela Camacho, 758 y 1A, en la corona de Santa Cruz, Acatlán, en Naucalpan, Estado de México. Y los teléfonos de contacto los tenemos en la descripción del video. Jetta 2011 Sport no tengo. En Sport solamente me queda un 2018 por el momento disponible. Me puedes mandar el inbox a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos. Y saludos, Cosman. Muy buena tarde. Te mandamos la información. Bueno, te mando a buscar ahorita el Mazda MX-5 porque quedaba uno, pero necesito confirmar si todavía está disponible el Mazda MX-5. Y te comentaba, este, Sergio, la lista de inventario del grupo Sever. Nos deja la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información. Hay Jax, hay Volkswagen, hay Crosshocs, hay Toyotas, hay BMWs, hay Mini Cooper, Suzuki, Saudis, Cadillacs, Mercedes. Hay de todas las marcas disponibles. El T1 R-Line, Víctor, ese lo mostré ayer o antier. Antier mostramos el T1 R-Line. Aquí tengo disponibles ahorita para mostrarte Toyota C-HR, el Toyota RAV4, Toyota Highlander. Pero si buscas el T1 R-Line, me puedes dejar la palabra T1 R-Line con tu WhatsApp de contacto. No recuerdo cuánto está el precio, pero sí lo tenemos disponible. Y aquí tenemos que podemos ofrecer, mira, un RAV4 en demo. No sé si te puede interesar. Este lo tenemos con el enganche del 10%. Es la versión SE 4-Wheel Drive. Viene en 480 mil pesos. Garantía de 3 años o 60 mil kilómetros. Y Adrián, te mandamos la lista de inventario. Contamos con los acabados en piano, los faros en tiniebla. Contamos con su rin de aluminio deportivo. En dos tonos, color plata, color cromo. Digo, color negro. El espejo con luz direccional. El sensor de apertura de puerta. Manijas al color de carrocería. Cuenta también con su sistema de audio con pantalla. Un volante multifuncional. Con los cambios de velocidad por medio de paleta. Recuerda que es una versión 4-Wheel Drive. Todo terreno. Contamos también con asientos, digo, los espejos con posicionamiento electrónico. Viene con sus vidrios eléctricos acabados en puerta. Manija cromada. Los interiores en piel con costura color naranja. Asiento común en el posicionamiento electrónico. Soporte lumbar. El freno de mano manual. Y el sistema Engine Start-Stop disponible. Te lo llevas en $480,000 con enganche desde $48,000 pesos. Por si te interesa el Toyota RAV4. No dejas la palabra RAV4 con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Y saludos, Víctor. Las Silverados 2010 no me llegan. Me llegan Silverados 2014, 2015 hacia arriba. 2010 la verdad no me llegan. Me puedes mandar un inbox en la página de Hams Motors. Y lo podemos revisar terminando la transmisión en vivo. Y te comentaba que puedes conocer los inventarios en severseminubos.com o en HamsMotors.com. Tenemos la lista de todos los autos que tenemos disponibles. Tenemos tres Toyotas Highlander. Tengo para mostrarte ahorita este color gris en 2014. La versión Limited equipado 2014 te lo llevas en $320,000. Trae $100,000 kilómetros. Y lo tenemos con tres años de garantía o $60,000 kilómetros. Viene también con los interiores en piel, pantalla, quemacoco, totalmente eléctrico. $320,000. Enganche desde $32,000 pesos. O tenemos dos demos en Toyotas Highlander. Por ejemplo, el 2019 versión XLE. Este color plata de $607,000. Otra versión Limited 2019 de $700,000 pesos. Suburban 2019. Tengo que ir a las Scalettes ahorita por el momento. Pero mira, la Scalette lo tenemos en 2018 de $1,129,000. Y Suburban 2019 está tal pendiente el día de hoy en las transmisiones en vivo. Creo que voy a mostrar Suburban y Tajo el día de hoy. Está tal pendiente la transmisión en vivo. Suscríbanse, compartan con sus amigos. Recuerden que todos los días de transmisiones en vivo hay diferentes puntos de venta. En Facebook y en YouTube de HamsMotors. Y también si tienes algún auto a la venta, te lo podemos comprar en este punto de venta. Coméntanos qué auto tienes a la venta con año, modelo, precio y kilometraje. Y te comentaba, este viene en $607,000. Enganche desde $60,700 pesos. Volante multifuncional, pantalla, sistema engine start stop, clima disponible. Contamos también con la transmisión automática, los asientos con calefacción. Y viene también totalmente eléctrico. Hay que comunicarse por WhatsApp o nos dejas la palabra Highlander con tu WhatsApp de contacto y te mandamos tal información. Tenemos tres Highlanders en este punto de venta disponibles. Dos Toyotas Prius. El Suzuki Vitara. Déjame lo busco. Sí tenemos, por aquí lo vi el Suzuki Vitara. Tenemos Ríos, Fortes, Tucson, Sonata, Explorer, Hacenaveo, CRV, Tidas, GMC Terrain. Los Sonics también disponibles. Déjame revisar si encuentro rapidísimo la Suzuki Vitara. Los Mini Cooper, los Crosshawk, los Track, los Sienna, los Escape, los Fiestas. Audis A5, Audis A4, Audis A1, el Mercedes 63 AMG también disponible. El 8 cilindros Biturbo, por ejemplo. Los Peugeot. Pero bueno, si estás buscando la Vitara, me puedes dejar la palabra Vitara con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Recuerden, todos los días hay transmisiones en vivo. El día de hoy estamos aquí en el punto de venta de Toyota Lomas Verdes. Parte de Grupo Sever, donde son más de 200 unidades disponibles. Se pueden comunicar por WhatsApp y les mandan toda la información. O me puedes mandar el inbox a la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto los apoyamos. Saludos, Víctor. Muchísimas gracias. La Toyota Highs la tenemos solamente nueva. Esta no sé si me la abrieron, pero bueno. Esta creo que es la que viene con conversión para pasajeros, que tiene un costo aproximado de $19,500 pesos más y el precio de $464,200 más el costo de la conversión a pasajeros. Tenemos diferentes modelos de Toyota Highs disponibles o diferentes conversiones. Por si lo buscas de carga, si lo buscas para 15 pasajeros o en alguna configuración en específica, nos puedes dejar la palabra Highs con tu WhatsApp de contacto. Te mandamos también toda la información. Hernanes, te podemos tomar tu BID 2019 a cuenta sin problema. Te puedes comunicar por WhatsApp, incluso si buscas los Ford Mustang. Nos llegan los Shelby GT500. Ahorita no tenemos disponibles, pero nos llegan ahí los GT500 por si buscan los Ford Mustang. Y también nos podemos apoyar sin problema. No sé si el que más tenga alguna duda, alguna otra pregunta. El día de hoy tuvimos poquitos autos para mostrarles aquí en Toyota Lomas Verdes, pero recuerda que en todo Grupo Severs son más de 200 unidades disponibles. Tenemos autos híbridos o si buscas un auto eléctrico, también te podemos apoyar sin problema. Y los teléfonos de contacto de Elizabeth, de Sonido y Felipe, los tienes en la descripción del video. No olviden también que nos pueden apoyar con su like y compartiendo las transmisiones en vivo. Pero vamos rapidísimo a mostrarte un poquito de los autos híbridos. Son dos Toyotas Prius y un Ford Fusion. Los Prius son igualitos. Ya se nos terminaron los Prius, sí, pero nos van a llegar más. La versión Premium, que viene con interiores en piel, cargador para celular inalámbrico, su transmisión automática. Nos da un rendimiento, si recuerdo, viene de aproximadamente 21 kilómetros por litro. Contamos también con los comandos de voz. También con el sistema de audio con pantalla, los vidrios eléctricos. Y los Prius te los vas a llevar en 300 mil y 315 mil pesos. Con enganches desde el 10%, que serían unos 30 mil o 31 mil 500 pesos de enganche. Les recordamos también, bueno, entre más enganche des, más baja te queda tu mensualidad. También el Yaris, tenemos tres Toyotas Yaris. La Tacoma, ya se nos acabaron las Tacomas. Aquí tenemos Tacoma 4x2, Tacoma 4x4, pero ya se nos acabaron. Hay que esperar a que nos vuelvan a llegar. Tenemos tres Toyotas Yaris, te comentaba. Un demo, que es la versión S 2020, color plata, en 280 mil. Este color plata es una versión Hashback 2015, en la versión Premium. Y lo tenemos en 175 mil. O tenemos una versión Sedan LE, de Toyota Yaris R 2017, de 180 mil pesos. Te los llevas con enganches del 10%. Este te lo podrías llevar con enganche desde 17 mil 500 pesos. Y José, la Toyota Yaris, también la tenemos con enganches del 10%, que ahorita ya no me acuerdo el precio, pero tienen aproximadamente unos 48 mil. Ahorita te lo confirmo. Te confirmo aproximadamente el enganche, unos 50 mil pesos por el mínimo de enganche, para el Toyota Yaris. Y te comentaba, contamos también con el sistema de audio de la marca Toyota, su volante multifuncional, la transmisión automática, el sistema de aire acondicionado. Contamos con una conexión en la consola central de 12 volts, un descansabrazos forrado en piel, con costura color rojo, los interiores en tela también, con un poco de diseño al interior, totalmente eléctrico, y con sus acabados en piano también en puerta. Te recuerdo que te lo llevas con enganches del 10%. Nos puedes dejar la palabra Toyota Yaris con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos también toda la información. Y contamos con las tres cabeceras, vidrios eléctricos en la parte trasera. También no tenemos el túnel en la parte trasera, de repente algunos autos vienen con el túnel, y ya estorba bastante para la persona que va en medio. Aquí no lo tenemos, por lo cual nos da un poquito más de espacio para meter a tres personas en la parte de atrás. Y ahí lo tienes Toyota Yaris en versiones hatchback. En 2015 te lo llevas con 78 mil kilómetros en 175 mil pesos. La Tornado Paco la voy a mostrar hasta el viernes. Tornado Ram 700, Saveros hasta el día viernes, o el día domingo. Yo creo que vamos a estar mostrando ahí las Tornados y las Saveros. Hay que estar al pendiente de las transmisiones en vivo. Recuerda, si buscas algún auto en específico, nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors, y con muchísimo gusto te apoyamos. Teléfonos de contacto, hay que comunicarse con Elizabeth, con Sonia, con Felipe, y te mando también todos los detalles. Los teléfonos los tienes en la descripción del video. El Toyota Yaris en 280 mil, creo que es la versión S, ¿no? Sí, este es el S, este es el demo, perdón. Es que no me pusieron un hatchback aquí, pero tenemos un hatchback 2015 de 175 mil, y el demo 2020 lo tenemos en 280 mil, este es el demo, de 280 mil, el enganche serían 28 mil pesos de enganche. Ahí lo tienes, hay que comunicarse por WhatsApp, y te mandamos toda la información, o si nos dejaste la palabra inventaria, con tu WhatsApp de contacto, te compartimos la lista de todos los autos que tenemos en Grupo Saver disponible. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienes algún presupuesto? ¿Buscas alguna unidad en específico? ¿Las GMC cierras? No las tengo por el momento disponibles aquí en este punto de venta, pero bueno, te la podemos mandar a conseguir sin problema. ¿Y qué más te iba a comentar? Bueno, autodemos con enganche al 10%, Yaris, RAV4, tenemos Avanzas, tenemos Highlander, tenemos el Toyota CHR, tenemos Corolas, y Toyota Scambris también disponible. Hay que comunicarse por WhatsApp, y te mandan toda la información. Te recuerdo, la ubicación, Toyota Lomas Verdes, en Boulevard Manuela Vila Camacho, en la coluna Santa Cruz, Acatlán, en Naucalpan, Estado de México. Y los teléfonos de contacto de Elizabeth, de Sony Felipe, los tienes en la descripción del video. Hay que comunicarse por WhatsApp, y te mandan toda la información. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna otra pregunta, alguna camioneta familiar 2011, te la mandamos a buscar sin problema, y también te comentaba que si tienes algún auto a la venta, bueno, nos comentas qué auto tienes a la venta, con año modelo preso y kilometraje, porque recuerda que te lo podemos comprar aquí en Toyota, lo más verde. O sea, hay que comunicarse por WhatsApp. Y bueno, autos híbridos tenemos de este lado. Déjame, antes de terminar la transmisión, vámonos de este lado, para mostrarte las demás unidades que tenemos disponibles. Recuerden que tenemos avanza de pasajeros, avanza de carga disponible, autos para plataforma digital, Uber, Bit, Odidi, tenemos los Yaris, tenemos los, este, For Fusion, los Prius, los Cavaliers, o también Mazda 3 disponibles. Y los Highlander, los tenemos desde 320 mil, 607 mil, y 700 mil pesos. Tenemos Highlander 2014, o Highlander en 2019 disponible. Y ahí tienes el, el Cavalier versión Premier 2018, de 210 mil, o el otro Toyota Yaris, la versión R, se dan 2017, lo tenemos en 180 mil pesos. Los Camberys en demo, tenemos dos, en versión SC 2020, de 456 mil, también con enganche del 10%, y el Mazda entra con enganche del 25%, Mazda 3, de 285 mil pesos, en 2018. Y saludos Jesús, el punto de venta, recuerda que es Toyota Lomas Verdes, sobre el Boulevard, Manuel Ávila Camacho, 758, y los teléfonos de contacto, de Elizabeth, de Sonido y Felipe, los tienes en la descripción del video. Y Valens, ¿puedes mostrar la Toyota Highlander 2014? Claro que sí. Dame un segundito, y me regreso para mostrarte el Highlander 2014. Ahí tienes el Mazda 3, este comentaba, versión S 2018, de 285 mil. Puedes dejar la palabra Mazda 3, con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos también toda la información. El Ford Fusion, lo tenemos en versiones S Luxury, híbrido, 2017, de 330 mil, y el Hyundai Sonata, la versión Premier, premio más bien 2018, de 305 mil pesos. 305 mil. Hay que comunicarse por WhatsApp, saludos Javier, le pasamos tus saludos a Elizabeth, de tu parte. Recuerden que están conectados aquí los asesores, en la transmisión en vivo, y para todas las personas, que nos dejaron la palabra inventaria, con su WhatsApp de contacto, les compartimos la lista de los autos, que tenemos disponibles el día de hoy. Y también te recordamos, que si tienes alguna auto a la venta, lo puedes publicar totalmente gratis, en nuestra plataforma, de HamsMotors.com. Déjame te muestro el Highlander, en 2014. Si buscas GMC Sacarias, GMC Sierras, lo que estés buscando, nos comentas, y con muchísimo gusto, te apoyamos. De este lado, tenemos el Highlander, color gris. Este de aquí es el 2014, y te lo vas a llevar, en 320 mil pesos, 320 mil, con el enganche del 10%, que serían 32 mil pesos de enganche, hay que tener buena historia de crediticio, los acabados en cromo, contamos también con fardos en tiniebla, contamos con un rin de aluminio, este viene también, este, en plan de financiamiento, es un rin de 19 pulgadas, el espejo con luz direccional, sensor de apertura de puerta, acabados en color piano, en cromo también disponible, cuenta con los interiores en piel, te comentaba, acento de composicionamiento electrónico, con calefacción, y aire acondicionado, acabados en puerta, totalmente eléctrico, también cuenta con un poco de piel, sistema de bocinas JBL, y bolsas de aire, por supuesto, control de tracción, frenos a veces, y contamos también, con un volante multifuncional, clima de doble zona disponible, y saludos Miguel, que auto es tu favorito, a mi en lo personal, yo soy fan de la marca de Seat, me encantan los Seats, y también este, si de la marca de Toyota, también el que me encanta mucho, es el Camry, pero bueno, te comentaba, traemos el Quemacoco, también disponible, los teléfonos de contacto, los tienes en la descripción del video, y Juan, tengo por el momento, solamente los Camrys en demo, 2020, de 456 mil, pero si buscas un Camry, 2011, 2012, o 2012, 2013, más bien, nos puedes dejar la palabra, Camry, con tu, el año que lo buscas, con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos también, toda la información, en la parte trasera, tenemos también, nuestro control de clima, y cuenta con una conexión, de 12 volts, y otra de 120 volts, disponibles, es para 7 pasajeros, el Toyota Highlander, y en la parte trasera, también tenemos ahí, nuestro esportavasu, disponible, recuerda que puedes dejar la palabra, el auto que te gustó, o que buscas, con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos toda la información, los teléfonos de contacto, los tenemos en la descripción del video, los precios, la verdad, no me los sé, en cuanto se puedan dar, ahorita, en el momento, no te lo puedo decir, el precio del Toyota Camry, 2012, 2013, los Suzuki Swift, los mostré, hace dos días, me puedes dejar la palabra Swift, con tu WhatsApp de contacto, y te mando la información, tenemos ahorita, por ejemplo, en demo, también, este Toyota Yaris, la versión S 2020, de 280 mil pesos, nos puedes dejar la palabra, del auto que te gustó, o que buscas, con tu WhatsApp de contacto, o presupuesto, y te mandamos todas las opciones, nos puedes decir, oye, sabes que yo busco un auto, no sé, de 150 a 200 mil pesos, te mandamos la lista de los autos, de 150 a 200 mil pesos, que tenemos disponibles, por nada Miguel, y te comentaba, que si requieres información, de cualquiera de las unidades, de la transmisión en vivo, hay que comunicarse, con Elizabeth, con Felipe, y con Sonia, y te mandan, toda la información, no sé si alguien más, tenga alguna duda, alguna otra pregunta, tenemos autos, desde 160 mil pesos, hacia arriba, en este punto de venta, que sería la Toyota Avanza 2016, en 160 mil, es una Avanza de carga, o tenemos la Avanza de Pasajeros 2020, de 280 mil pesos, disponibles, ahí los tienes, pero bueno, si no hay más dudas, ni más preguntas, muchísimas gracias, por tu tiempo, los esperamos, aquí en Toyota Lo Más Verde, recuerden, es parte de Grupo Sever, más de 200 unidades, disponibles, si quieres conocer, tu alimentario de Grupo Sever, me puedes mandar el inbox, a la página de Facebook, de Hams Motors, y con muchísimo gusto, te lo compartimos, hay puntos de venta, recuerda, en Morelos, en el Estado de México, Ciudad de México, Colima y Durango, por si nos dejaron la palabra inventario, con su WhatsApp de contacto, les mandan también, toda la información, y lo chevere del Cavalier, esto lo tenemos en la versión Premium, 2018, y te lo llevas en 210 mil pesos, para el Cavalier, estamos hablando de un enganche, de el 25%, que serían aproximadamente, 52 mil 500 pesos, de enganche, recuerda, que el estacionamiento, de la agencia, si vienes a este punto de venta, lo tenemos en el sótano, y también, bueno, puedes traer tu auto, y aquí mismo, te hacen el avalúo, en caso de que lo quieras, este, dejar a cuenta, aquí mismo, te lo pueden comprar, o te lo pueden tomar a cuenta, para que te lleves, tu próximo vehículo, y te comentamos, el Cavalier, es la versión Premium, la versión equipada, este lo podemos identificar, porque ya viene con piel, traemos quemacoco, pantalla, y viene también, totalmente eléctrico, te lo llevas con el enganche, del 25%, es un modelo, 2018, con 42 mil kilómetros, en 210 mil, freno de mano manual, volante multifuncional, un poco de acabados en cromo, la transmisión automática, su quemacoco, y viene también, totalmente eléctrico, te invitamos a realizar, tu prueba de manejo, y saludos, Beto, saludos Javier, si tenemos el plan de financiamiento, para autos, demos, o como nuevos, en la marca de Toyota, te los llevas, en este punto de venta, con enganche, desde el 10%, que tenemos ahí, unos Yaris, por ejemplo, con enganches, de 18 mil pesos, nos puedes dejar, la palabra, este inventario, con tu whatsapp de contacto, y en un momento, un asesor, te manda la información, dos cabeceras, interiores en piel, vidrios eléctricos, y contamos también, con plástico duro, y plástico al colchonado, ahí lo tienes el Cavalier, nos puedes dejar, toda la información, o te comunicas por whatsapp, al 50, con Elizabeth, con Sonia, o con Felipe, cualquiera de los tres teléfonos, que tenemos, en la descripción, del video, no sé si alguien más, tenga alguna duda, alguna otra pregunta, este es otro de los Yaris, que te comentaba, 2017, que te lo llevas, en 180 mil pesos, o con enganche, desde 18 mil, para todas las personas, que tengan, buen historio de crediticio, se los pueden llevar, con enganche, desde el 10%, para este Toyota Yaris, traemos el sistema de audio, sistema Engine Start Stop, el volante multifuncional, un poco de acabados en cromo, nuestra transmisión automática, el aire acondicionado, la conexión a USB, 12 volts, entrada para CD, interiores en tela, y viene también, totalmente eléctrico, hay que comunicarse, por whatsapp, pero bueno, no sé si alguien más, tenga alguna duda, alguna otra pregunta, si buscas algún auto, en específico, nos puedes mandar el inbox, en la página de Facebook, de Hams Motors, y con muchísimo gusto, te apoyamos, para todas las personas, que nos dejaron, la palabra inventario, o el nombre del auto, que les gustó, con su whatsapp de contacto, y en un momento, un asesor, les manda, toda la información, recuerden que también, tenemos el área de servicio, el área de autos nuevos, y también bueno, contamos con refacciones, por si tienes algún auto, de la marca Toyota, te invitamos a traerlo a servicio, aquí a Toyota, Lo Más Verdes, si no hay más dudas, este, ni más preguntas, Dagoberto, me puedes dejar un whatsapp de contacto, y te mando la lista, de los autos, de 100 a 120 mil pesos, ayer mostramos, de ese precio, y te mando la información, y también te comentaba, que si te gustó, cualquier auto de la marca, de aquí de Toyota, Lo Más Verdes, hay que comunicarse con Elizabeth, con Sonia, y con Felipe, muchísimas gracias nuevamente, por su tiempo, que pasen muy buen día, y nos despedimos el día de hoy, desde Toyota, Lo Más Verdes, Boulevard, Manuela Vila Camacho, 758 V1A, en Aucalpan, Estado de México, si te gustó el video, dale like, comparte con tus amigos, y nos vemos más adelante, para más transmisiones en vivo, muchísimas gracias, hasta luego.